por fin he podido esto madre mía madre mía madre mía bueno hey muy buenas a todos chicos y chicas de youtubers y demás seres que les gustan los simuladores de conducción como estáis y soy yo juan jovelic en colaboración con producciones y app y hoy os traigo lo que es un juego que si donde estamos en la playstation 1 evidentemente y este es un juego que me compré que es el gran turismo 2 el simulador de conducción real vamos a ver qué tal va de toda forma se ha quitado lo que es la música porque a ver yo este juego lo tuve en playstation 2 creo que fue el único gran turismo pero el primero yo jugué la demo entonces he dicho a ver vale carrera individual puntos extra carrera dos jugadores o sea que eso está muy bien carrera individual a ver circuito urbano rally o contrarreloj venga un circuito urbano venga soy fácil categoría muy bien a ver qué tenemos un chevrolet un mustang o que bonito el form mustang a ver si tenemos un lotus un mazda un misubishi a ver un momento no nada o el nissan skyline gtr por dios hombre un subaro muy bonito un esto que es este no me suena a este modelo de coche bueno pero el chevrolet he de decir que me gusta y en amarillo o amarillo que era precioso pero vamos a ver yo bueno categoría de alto rendimiento deportivos conducción urbano garaje de la casa o es verdad que aquí podíamos comprar coches a ver de momento la categoría un alfa romeo un audi tt un bmw 328 un fiat cupé o dios mío pero qué vehículos míticos onda 2000 y este es un juego del 99 2000 o sea que aquí tenemos categoría un lancia madre mía y el mercedes este bien 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 tracción total o sea motor más este no me suena bueno toyota muy bien el alfa romeo y luego qué más tenemos categoría c que es conducción urbana un citroen sara o dios mío dios 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 esto es un clásico por favor y este es japonés este es japonés este sé que es japonés un ford mercury no lo había visto en mi vida este mfg tampoco lo he visto en la vida un opel tigra o dios mío ooooh pedió 206 o sea de decir de que yo tuve este coche mira me quedo transmisión automática configuración carreras por supuestísimo circuito taiti roa midflare raceway high speed ring venga vamos con el primero venga vamos para allá a ver a ver si me acuerdo de los controles oh dios mío dios mío mi pello 206 o sea he de decir que este fue mi primer coche o sea uno de los coches que me compraron para mi cumpleaños que fue este pello un 206 pero espera vamos espera puedo poner los analógicos si funcionan los analógicos vamos acelera vamos pello mío oh dios mío o sea ahora mismo estáis diciendo juanjo estos gráficos son una mierda pero oye en aquella época cuando jugábamos a esto os lo puedo asegurar a ver a ver por favor por favor vamos oh dios mío jugando con los joysticks a este juegazo gran turismo de checkpoint vale bien me sacan venga vamos vamos vipe yo vamos ah dios mío joder por cierto si queréis más vídeos de esto ya sabéis lo que tenéis que hacer darle a like chicos darle a like vamos y eso que tiene dos discos que es el modo modo arcade y el modo carrera vamos pello tío vamos adelantale adelantale mira unas nubes o mira una catedral una iglesia ah que me voy oh dios mío me he ido me he ido me he ido bueno hasta que coja el tranquillo a esto o sea es que esto no es no es fácil pero pero a 71 milésimas no madre mía y el modo vibración tío madre mía como se nota eh no 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 coche fuera coche malo coche malo fuera 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 no 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 oh dios mío oh dios mío eh 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 oye que es esto que es esto que es esto que es esto pero perdona joder tío o sea tengo eh eh un momento un momento un momento un momento esto ya que es esto que es esto que es vamos a ver por favor señora señora que está pasando aquí oh dios mío que adelantamiento madre mía lo hago por el interior ya lo sé ya tengo que manejar un montón pero es que hace tiempo que no juego a un gran turismo porque los últimos que jugué fueron el de la play 3 que el de la play 3 madre mía como cerraron los servidores los cerraron pero dijeron mira hasta aquí hemos llegado damas y caballeros luego el último no he visto muy bien como son los análisis pero claro lo que me preocupa es que sea un juego que digas es que es aburrido juanjo es un juego que no va que no aportaba nada al mutijugador no sé qué tal etc la madre que parió este volkswagen pero como no ha podido adelantar el tío sinceramente no lo entiendo oye 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 y el otro que pasa y el otro pero 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 ostras wow tío desastre 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 voy a quedar tercero bueno venga sí adelantame tú también claro que sí porque no hombre porque no madre mía pero tío tío me quieres dejar adelantar madre mía no no si la carrera la tengo perdidísima o sea la carrera está perdida o sea lo tengo más claro que el agua a ver a ver oh oh puedo adelantarte puedo adelantarte venga tercero venga vamos tercero 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 venga pilla rebufo pilla rebufo pilla rebufo segundo segundo tío no un mercury pero qué es eso maldito sea el volkswagen maldito sea el volkswagen o sea me cago en el volkswagen perdón por decirlo pero me cago en el volkswagen es que tío no lo puedo creer oh dios mío y las repeticiones oh qué mal segundo vamos a ver creo que se puede mejorar repetición intentar de nuevo salir guardar repetición no no lo voy a guardar o sea yo creo que voy a probar con un coche un poquito más potente y claro aquí no hay permisos o sea no es como los gran turismo que hay hoy en día que todos los juegos en teoría te ponen un y esto de punto sexta que son Tahiti fácil créditos no atrás elementos de bonificación obtenga carnes de disco del disco 2 para correr qué qué que obtenga o sea los permisos estaban en el otro disco que me estás contando tío yo ahora mismo estoy perdido bueno vamos a hacer otra carrerita pero vamos a hacer venga circuito urbano lo vamos a poner en fácil porque soy un novato y voy a elegir deportivos y a ver es que Chevrolet mmm yo busco un poco de equilibrio un poquito jodín el Subaru es que tela bueno mira el Nissan como que te lo voy a comprar transmisión automática carreras voy a probar en el mismo circuito el de Tahiti si queréis más vídeos de estos ya sabéis solo me lo tenéis que decir chicos no hay más uff vamos a ver y fijaos los tiempos que cargan o sea llevamos 7 minutos 8 y hemos hecho una carrera no como en Play 4 que hay que tardar 8 años hasta que cargue y bueno los gráficos Dios mío mirad ese público y antes flipábamos con esto eso es venga adelanta adelanta eso es adelantando muy bien vamos mirad que bonito el coche o sea me gusta me gusta ya sé que no son los mejores gráficos lo sé pero tenéis que apreciar el pasado para ver hasta donde hemos llegado al futuro eso siempre eso es venga ahí bajando un poco de velocidad muy bien muy bien Juanjo un checkpoint muy bien aquí bajamos un poquito ya sabes que estas curvas son muy peligrosas eeeh ya te he visto yo a ti bandolero donde vas eso es ahí bajando ala 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 eeeh oye 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 y la inteligencia artificial aquí que es que pasa o sea ya en Playstation 1 ya vi inteligencia artificial difícil no fastidies vamos Derpy tenemos que conseguirlo oh no oh no oh no oh no desviación típica oh dios vale 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 tengo control tengo control tengo control 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 vamos eso es subiendo bien muy bien Juanjo buen adelantamiento buen adelantamiento toquecito de freno eso es ahí ahí muy bien muy bien muy bien fíjate hasta me inclino yo para poder no 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 Corvette no atrás 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 Corvette no no toques no toques no toques bien vamos bien vamos bien vale venga bajamos un poco eso es porque vamos muy de prisa derrapando muy bien excelente bien atrás muy bien perfectísimo cuidado Juanjo cuidado que aquí las curvas ves mira es que claro como no me sé los circuitos parece chungo el juego parece chungo entonces a ver venga eso es ahí 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 frenando un poquitín y bien Juanjo venga adelantale por favor madre que lo parió este hombre yo no me la juego maldita sea ostras que nos vamos todos venga que bien te estoy adelantando chaval vamos derpi podemos hacerlo bueno me siguen me siguen me siguen me siguen me siguen no 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 es que no me la quiero jugar tío porque es que este está lo sabía lo sabía tío como puedes ir a esa velocidad no 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 tronco no venga corre corre vamos no 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 nissan 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 la madre que lo trajo tío 41 desgracia dios de mi vida chaval no 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 o sea el juego uff o sea me duelen hasta los dedos segundo venga ya chaval es que o sea he tardado menos en la segunda vuelta correcto pero tío como es posible que la inteligencia artificial sea así o sea como o sea o tengo que aprender a conducir en este juego o tal bueno vamos a probar otro circuito venga va tenemos tiempo de sobra entonces a ver vamos a ver juanjo céntrate bien individual vamos a hacer un urbano fácil categoría me quedo con es que el corvette tío yo lo que necesito es que sea un término medio es que el nissan me lo ofrece todo fijaos velocidad máxima conducción y aceleración es perfecto es un equilibrio perfecto no hay otro igual el mitsubishi sí pero pierdo velocidad así que me quedo con este transmisión automática carrera que vamos a utilizar a ver circuito venga vamos a probar este venga va vamos a probar este circuito a ver que tal parrilla de salida bien 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 pero ostras eh ostras la inteligencia artificial tenemos dos Ford Mustang un Lancer y yo y un Corvette bueno venga sí claro y ya micrófono uno go ahí ahí venga ese adelantamiento Juanjo muy bien ostras un momento este oh 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 este circuito me lo conozco este circuito sí me lo conozco es que si es quien yo creo que es el circuito es que lo tengo en el Gran Turismo Conce os lo juro si es como el del Gran Turismo Conce estoy en casa quiero decirte que estoy en casa porque me siento que lo conozco pues no creo que no o sí espera un momento a lo mejor estoy equivocando yo y que me tira un triple que flipas pero creo que no eh oh sí 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 o sea que es el circuito del Gran Turismo Conce o sea señores estoy estoy en o sea he vuelto a Playstation 2 este circuito estaba en 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 la Playstation en la Playstation 2 en que el Gran Turismo Conce está este circuito jolín si lo sé yo nietas claro aquí cambio el rasante y aquí tengo que frenar porque ya la siguiente curva es que es súper cerrada míralo ya está si es que me lo conozco o sea este circuito sí me lo conozco en este tubo defendente oh nada madre mía como sube ese motor a mí lo bueno lo que me gusta es lo del retrovisor arriba espectacular sinceramente los de Polipony y hay que decir aquí que que los de Sony crearon un buen juego lo han creado lo han creado sí señor han creado un buen juego que es Gran Turismo lo que pasa es que por ejemplo ha habido Gran Turismo madre mía que pedazo de montaña que puedo decir que hay algunos en Gran Turismo pues que no han funcionado muy bien y yo lo entiendo perfectamente pero hay que entender que o sea claro o sea hemos avanzado un montón tío o sea es que no lo me comparáis ahora con hace yo cuantos muchos años o sea es que no chicos es que no a ver vamos a ver el flipa a ver flipa inteligencia artificial vamos a ver ¿te tengo que ganar? ¿te tengo que ganar? es que mira aquí es que sé que hay que ir en tercera porque me acuerdo yo que el Gran Turismo concept había unas indicaciones para decirte mira Juanjo ve a la izquierda ve a la derecha ve tal bueno o sea digo baja una velocidad baja tal ¿sabes? es que yo me acuerdo una segunda eso es al fin ganamos una carrera tranquilidad Juanjo eh tranquilidad que es muy fácil decirlo que hacerlo o sea vamos 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 esa potencia que bueno que bueno que bueno que bueno que lo vamos a conseguir atención vamos Derpy me acerco a la línea de meta me acerco a la línea de meta toma 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 cómetelo inteligencia artificial cómetela toma así se juega así sí mirad esto mirad esto por favor mirad esto es que no me lo puedo ni de creer mirad esto mirad esto mirad esta carrera esa carrera esa pedazo carrera es que madre mía ha estado de la repetición mola la repetición mola mirad el primer resultado sí señor maravilloso bravo no 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 bravo 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 o sea perfecto perfection o sea genial y ni trofeos ni hostias o sea es un juego es un gran juego yo si podéis jugarlo por favor jugarlo porque os va a encantar creerme es que es es un juego es un juegazo o sea yo estoy disfrutando ahora mismo zonas de repetición guardar juego creo que puedo guardar en ranura ranura 1 oh no tengo que eliminar mierda o tengo que comprarme otra joder es que esto es lo que tiene bueno pues nada chicos espero que os haya gustado lo que es este vídeo de gran turismo 2 o sea hemos vuelto al pasado para que veáis como eran antes los juegos y molaban y lo que digo siempre chicos espero que os haya gustado y ya sabéis comentar suscribiros darle me gusta favoritos y nos vemos en el próximo gameplay chicos así que nos vemos gente adiós